Víctor Sosa Santoyo, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Quintana Roo, dio a conocer que el corte parcial de las acciones emprendidas por la dependencia registra de enero a diciembre 2.800 quejas de consumidores que denuncian a proveedores y de las que más del 98% han sido resueltas a favor del consumidor. Sosa Santoyo indicó que del mencionado volumen de quejas se han interpuesto más de 18 millones de pesos en multas y sanciones en referencia al incumplimiento de las disposiciones que marca la ley por parte de proveedores y prestadores de servicios. Más de 2.600 acciones de verificación se realizaron en el Estado, de las que aproximadamente 230 se han detectado con infracción lo que corresponde al 10% del universo de las acciones, por lo que se ha emplazado a procedimientos administrativos y en donde las sanciones en el ámbito de verificación ha sido del orden de los 6 millones de pesos. El delegado de la Profeco precisó que la mayoría de las quejas recibidas corresponden a servicios públicos, como es el caso de la concesionaria del Servicio de Agua Potable de Cancún, la empresa Huacán, lo mismo que servicios de telefonía móvil, principalmente la empresa Nextel. Informo para Notivision, José María Tinoco.